Las 11 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular analizan hoy temas medulares para la sociedad cubana como antesala del primer periodo ordinario de sesiones del Parlamento en su décima legislatura que se desarrollará del 20 al 22 de julio próximo. En el ámbito constitucional y jurídico, los diputados examinaron las medidas implementadas para el enfrentamiento a las ilegalidades y la corrupción. Tanto los juristas como los que no lo somos ganamos en conocimiento y en la importancia de las funciones y en las misiones de cada una de las instituciones que tributan a esta Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. Y específicamente en el tema del enfrentamiento al delito ganamos también en conocimiento, en actualidad, de temas muy sensibles, temas que definen políticas del país, temas que mueven el estado de opinión de nuestra población y temas que inevitablemente ameritan toda nuestra atención. Desde La Habana, Cuba, Boris Atienzer y Melissa Kim, Prensa Latina Televisión.